Muy bien, estamos aquí ante la visita de autoridades nacionales, provinciales, en el marco de una visita institucional y, bueno, convocada desde el bloque Creer, Raúl Méndez, la visita de Mayda Cresto, legisladora nacional, como así también el titular del Distrito Nación de Vialidad, aquí en Entre Ríos, Coch y, bueno, el senador Clos. Así es, agradecido por la visita, como lo contó ante los padres. Entonces, días atrás estuvimos charlando, 20 días ahora, que estuvimos charlando a raíz de que una mamá nos contara este proyecto y lo hablé con Mayda porque estaba viendo las publicidades de sus actos y, bueno, nos pusimos en contacto, me dijo que era viable, que quería conocer este lugar y aquí la tenemos, así que muchísimas gracias por el acompañamiento. La verdad que es fundamental y, bueno, a seguir trabajando. Ahora el club es responsabilidad del club, toda la actividad que deba desarrollar para poder lograr este objetivo, ¿no? Bien, hay proyectos presentados desde la institución del Club Unión de Vialidad, pero previo a ello estuvo una reunión, así que con las autoridades intendentes. Bueno, ¿qué significa la presencia de ellos aquí? No, para nosotros es muy importante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Mayda por visitarnos. Por supuesto, Ruso, querido, gracias, me han visitado varias veces ya, querido. Y, por supuesto, Klos también visitándonos. Para nosotros, la verdad que es una gran alegría. Bueno, estuvimos charlando, lo recibimos en el municipio y estuvimos charlando de varias cositas, algunos proyectos que tenemos presentados de la municipalidad a nivel nacional. Para nosotros es muy importante la presencia de ella y, más que nada, hoy por hoy, que es hermana Enrique Crestor, representante de Lenosa, y en el cual tenemos desde el municipio un proyecto tan importante como es el tema de sustitución de cloaca y limpieza de las lagunas cloacales. Para Cerrito es fundamental, siempre hemos tratado, siempre hemos trabajado históricamente en el tema de lo que es, y sabemos la importancia del tema del sistema cloacal y, más que nada, qué hace al tema de la sanidad y salubridad de una ciudad. Estuvimos también charlando de un programa presentado también desde la subcomisión de fútbol respecto al tema de clubes en obra. Así que, bueno, varias cositas que estuvimos planteando, poniéndonos al día en ciertas cuestiones, pero, más que nada, creo que hoy, por hoy, se debe su visita a este tan importante lugar que tiene el Club Ñonero de Cerrito, donde, gracias a Dios, va creciendo en todas las instalaciones y creo que el aporte, por supuesto, del tema de las instalaciones de unos vestuarios y, por supuesto, sanitarios, haría un complemento importante, tanto, más que nada, por los chicos, por las personas que vienen a hacer el puerto de acá y que hace un servicio más a la comunidad. Maida, bueno, bienvenida a Cerrito, una alejeadora nacional de territorio. La vemos andar por todo Entre Ríos. Bueno, sí, aprovechando que no hay sesiones presenciales, ese tiempo que no lo estamos ocupando en Buenos Aires, lo aprovechamos para estar más que nunca en el territorio y estas visitas también nos dan la posibilidad de interiorizarnos de la situación de cada localidad, cómo lleva adelante toda esta pandemia, cómo la gente se va acomodando a esta nueva situación. Y, bueno, también porque siempre estamos trabajando mucho con los concejales, con las concejalas, que son los que están en el territorio, en el día a día. Y, bueno, Raúl, que me estaba, hace unos 20 días atrás, me estaba comentando de este club, que yo no lo conocí. Así que dije, bueno, una buena oportunidad para venir a conocerlo. Me contó de este nuevo predio, del desarrollo del hockey en la ciudad, de cómo venía creciendo y el gran trabajo que venían haciendo las mujeres del hockey. Y, bueno, quise conocerlo porque siempre es bueno interiorizarse interiorizarse de todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas, con los clubes que tanto esfuerzo hacen y que en este año se han visto muy resentidos por toda esta situación también. Así que, bueno, con el ruso Koch, con Juan Carlos Kloff, siempre que salimos a Paraná Campaña a recorrer, lo hacemos juntos, porque de estas reuniones también surgen otras cuestiones, otros proyectos. Así que, para mí es un orgullo y un placer estar acá en la ciudad de Cerrito. Bien, Mayda, que dos, bueno, este proyecto que estamos aquí en el club, nos comenta un poquito de qué se trata y también, bueno, la petición del intendente con respecto a las cloacas. Sí, por supuesto que sí. Nosotros hoy tenemos... Gestionar, digamos, ante el Instituto de Noza, donde está su hermano. Exactamente. Tenemos una gran oportunidad los entrerrianos porque tener a un dirigente, a un entrerriano en un lugar tan importante como es el Ministerio de Obras Públicas, a Enrique, en el Enosa y un organismo que nuestro presidente Alberto Fernández ha decidido que para salir de toda esta situación lo hagamos a través de la obra pública y el presupuesto que hemos aprobado recientemente en la Cámara de Diputados tiene una gran apuesta a la obra pública y a Lenosa también, por supuesto. Así que nosotros como entrerrianos tenemos que aprovechar esta situación que tenemos por delante y, bueno, Enrique está en este lugar tan estratégico y por eso es tan importante prestar atención a todas aquellas localidades que están requiriendo este tipo de obras y, por supuesto, hacer de nexo para que prontamente se puedan concretar estas grandes obras que por ahí son las que no se ven, pero son las que le dan dignidad a las personas, realmente le dan bienestar y que son obras que por ahí han estado muy relegadas en estos últimos años. Yo siempre cuento que cuando Enrique asumió en el Enosa había 15 obras en ejecución y ya va próximo ahora al mes de diciembre a un proyecto de mil obras en ejecución. Así que creo que nosotros lo tenemos que aprovechar. Bien, eso en cuanto a cloacas. Aquí en este predio de la cancha de hockey, ¿cuál es la, bueno, de alguna manera la gestión que se está haciendo? Sí, Enrique ha firmado un convenio con Naciones Unidas teniendo en cuenta los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de llegar al 2030 con agua para el 100% de los argentinos y 80% de cloacas y, bueno, entre esos convenios que se han firmado, hay un convenio que busca beneficiar a los clubes de barrio, a los clubes deportivos que llevan este tipo de obras como este club. Así que, bueno, estamos acá hoy por un programa Dignificar, se llama, que lo que busca es proveer al club de sanitarios, vestuarios inclusivos. Así que, bueno, estábamos charlando con el presidente del club, con Osvaldo Silvestre y, bueno, y esta cancha tan linda que no tiene hoy esas comodidades, los sanitarios, los vestuarios. Bueno, está la posibilidad de que ese programa Dignificar prontamente se pueda implementar aquí en la ciudad con, por supuesto, el apoyo del municipio, del intendente, porque, bueno, el club tiene que garantizar todas las conexiones de agua, cloaca, energía eléctrica porque son obras modulares que se licitan y se instalan, se colocan y se pueden empezar a disfrutar.